Hernán Lombardi, estamos con Número Cardoso, el que se laburó todo. Exactamente, ya te dejo escuchando, entonces a Lombardi, ¿quién? Precisamente este es justa voz. Hola, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bavi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Hernán? Todo bien, todo bien. Qué lindo escucharte, como siempre. Muchas gracias, muy amable. Qué lindo ver que la democracia, cada vez que se cumple, yo me acuerdo de cuando hicimos la primera con Alfonsín, que fue el país entero a apoyarlo, y cada vez que se abre una asamblea, se renueva el voto de confianza a la democracia y me pone muy feliz. Claro, son 35 años, éramos tan jóvenes en el año 83, pero recordar el discurso de ese momento también, incluso en la asunción del presidente del Cabildo Alfonsín en ese momento, son 35 años de democracia, entonces todos los años en este discurso que el presidente de la nación habla, informar de dos cosas, el estado de la nación y los proyectos a futuro. Y esto es algo que retempla, que solamente con instituciones fuertes podremos cambiar la república en el futuro. Yo le quiero decir a la gente que Hernán Lombardi, que es un viejo luchador de la democracia, como quien les habla, más allá de cada uno ocupar en la vida un cargo diferente, todos luchamos mucho para llegar a este punto y nos emociona siempre cuando hay un evento de esta naturaleza, ¿no? Siempre va, y vos sabés que siempre es central ver cómo funcionan las instituciones, a veces una vez que nos forma parte del oficialismo, a veces está la oposición, pero nada puede reemplazar un funcionamiento sano y serio de las instituciones. Y en este caso, bueno, no está orgulloso el presidente al cual acompaña. Una pregunta, Hernán, ya que te tengo. Yo veo que en este momento los medios de comunicación están haciendo, se están descarnando entre los compañeros, se están destruyendo. No sería momento llamarlos a reflexión esto de pegarle a Repeto, de pegarle a Cacho Castaña, pero no pegarle el ensañamiento público que hay en los medios contra algunas personas que piden disculpas, ¿no? Todos nos podemos equivocar cuando usamos la palabra como forma de laburo, pero ¿no habría que ponerle coto y llamar a reflexión a esta gente que especula con las frases de la gente? Mirá, yo me he sentido, el otro día le decía un reportaje en Clarín, para ser preso, de me siento a veces como que tenemos que hacer de nuevo una enorme predica sobre el amor. Viste los viejos hippies de los 60, que te pregonaban, nos tenemos que querer más los unos a los otros, porque si no nos queremos más los unos a los otros, es muy difícil construir una Argentina concebida sobre la destrucción del otro. Yo lo que veo, Hernán, que por un punto de rating la inmoralidad se pone sobre la mesa con una facilidad destruyendo matrimonio, destruyendo familia, destruyendo recitales, destruyendo obras de teatro, me parece una locura. Mirá, es como siempre en la vida, yo ahí, vos sabés que soy ingeniero, es tanto más fácil destruir que construir, y nosotros tenemos que volver a ser una Argentina de la construcción, pero no solamente de la construcción de infraestructuras, de ver en el otro, aunque piense diferente, aunque se haya equivocado una semilla de lo que queremos ser. Me parece que tendremos que volver a construir ese espíritu. Y todos, yo digo, en esto no hay que echar la culpa a nadie, tenemos más que nada revisarnos cada uno de nosotros, qué hacemos para poder convivir en la diferencia. Hernán, te mando un abrazo, sé que tenés un trabajo bastante duro, difícil, manejar muchos locos juntos en los medios. Está Javier Díaz hablando de locos. Lombardi, ¿cómo le va? Javier Díaz lo saluda. Le hago una consulta. Yo sé que para algunos puede ser banal, pero a usted que le gusta también el fútbol, los insultos al presidente en las canchas, para usted, que es responsable de los medios en el nivel nacional, y que obviamente, no solamente los medios, porque están allí, lo transmiten, sino que también a través de redes y demás se viraliza. ¿Qué opina? ¿De dónde vienen estos insultos? A mí me parece que esto lo tenemos que tomar, como siempre, con una, digamos, sonrisa. Entendiendo que, por supuesto, lugares masivos y discusión masiva puede tener lugar, llamémoslo, operaciones políticas. Pero lo peor que uno puede hacer con estas cuestiones es enojarse. Esto hay que tomarlo, entenderlo, ver cómo funciona. Todo pasa. Y devolverlo también con una sonrisa, porque si no, entramos en una especie de, somos todos sociólogos de bolsillo que interpretamos lo que dice a un gente, que puede ser espontánea o no espontánea. Entonces, tener que salir de la sociología de bolsillo y más bien construir que esto también es parte de un argentino. Todo el mundo tiene derecho a opinar y a cantar lo que quiere, que es lo más importante. Tomando lo que decía Babi, qué bueno que cada cual tiene una argentina que cante lo que quiere. Me guste, a mí no me guste o le guste o no al funcionario. Quería felicitar, dicho sea de paso, vamos a chupar de las medias, por los festivales en Canal 7. Me parece estupendo conocer todos los festivales del país y a todos los artistas que nunca tuvieron pantalla y que los podemos ver arriba del escenario. Lo miro todas las noches y es una iniciativa maravillosa esa. A mí me da mucho orgullo, ¿sabés? Porque eso tiene... lo público, aunque parezca una verdad obvia, no es lo privado. Tiene que dar lugar a lo que no tendría lugar del punto de vista del mercado. Así que me da... cuando veo esos chicos, el otro día los veo a unos nuevos en el festival, a la fiesta nacional del queso en Tafía del Vance, y ahí me llenaba de orgullo, porque a lo mejor de ahí puede surgir un oficio, una vocación o alguien que pueda vivir del arte. Les mando un gran abrazo y gracias por la difusión. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.